El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 17 Comencé a explorar la montaña que quedaba en la parte derecha de la región. Arriba no encontré gran cosa. Un nuevo Koloj y poco más. Así que la descendí por el lado opuesto. Ahí vi el gran laberinto. Recuerdo los de mi anterior aventura. Me hice con interesantes tesoros en ellos. También vi un nuevo santuario cerca. En primer lugar, rodeé el gran laberinto y obtuve tesoros derritiendo los bloques de hielo. Entonces partí hacia el santuario. Tuve que utilizar un escudo con cohete para acceder a él. No fue muy complicado de solventar. Una vez hecho, fui a la estatua de la diosa a incrementar mis corazones antes de afrontar el laberinto. Me adentré entonces en el laberinto. Se trataba de la fortaleza de Lomé y Norte. Tanto las paredes como el suelo estaban impregnados de aura maligna de forma parcial. Tras avanzar un poco, volví a encontrarme con el enemigo más terrorífico de la aventura. Con las manos malignas. Huí de ellas lo más rápido que pude. Me alcanzaron, pero logré zafarme. En cuanto vi un techo, utilicé infiltración para escapar. Al cabo de un rato, desaparecieron. Ahora sí, comencé a explorar el laberinto de una manera más relajada. El aura maligna del suelo era realmente molesta. Pero no quedaba otra que cruzar lo más rápido posible esos charcos. Subí en varias ocasiones con infiltración para orientarme. Tuve que ir derritiendo varios bloques de hielo con antorchas u oberas. Sin contar la entrada, en los otros tres extremos había un cofre con armas realmente interesantes. Tras mucho sufrimiento, logré encontrar el acceso a la sala central, donde esperaba un santuario que no suponía desafío alguno. Tras completarlo, activé un terminal con el brazo y esta me dijo que debía dirigirme ahora al cubo de los cielos. Utilicé el generador de esquemas para crear mi máquina voladora y con ella ascendí a los cielos. Era una zona muy elevada, así que la gravedad no tenía gran influencia allí. Había un santuario a la entrada del cubo flotante. Me dio varios quebraderos de cabeza su desafío, pero al final logré solventarlo y así obtuve el punto de teletransporte. Activé un terminal con el brazo e inicié el desafío del cubo. Tenía que activar cuatro terminales. Era como un laberinto vertical. Corrientes de aire recorrían esos pasillos y gracias a la parabela podía desplazarme de un lado a otro. Activé tres de ellos sin demasiada complicación, los cuales estaban en los extremos. El cuarto estaba en la zona central, a la cual accedí desde arriba. Invoqué de nuevo mi máquina voladora para sobrevolar el laberinto y lanzarme a la zona central. Una vez activado, apareció un último y definitivo terminal en la parte superior. Gracias a una gran corriente de aire, ascendí y lo activé. La prueba aún no había terminado. Ahora tenía que dirigirme al subsuelo, justo debajo del laberinto terrestre. Me lancé desde los cielos, un salto de fe realmente arriesgado, pero que salió bien. Me introduje en un túnel vertical que conectaba directamente con el subsuelo. Ahí tuve que enfrentarme a un nuevo golem cúbico supremo. Pegan fuerte, pero no resultan demasiado complicados de derrotar con un arma potente. Una vez vencido, activé un nuevo terminal. Y, al fin, era el último. Obtuve las botas del espíritu maligno en un cofre y terminé con el desafío de los laberintos. Utilicé infiltración para ascender a la parte superior de esa zona y activé una nueva raíz. Me encontraba en una zona muy al norte del subsuelo, que no conectaba con ninguna otra zona ya explorada. Además, estaba rodeada de abismos. Quizás explore un poco el subsuelo en busca de tesoros y cristales energéticos. He terminado de explorar al completo la nueva región. Es el momento de revisar los poblados y postas en busca de nuevas peticiones antes de partir hacia la región de los Goron. ¡Gracias!